... Iniciamos hoy con el listado de la bandera provincial los actos institucionales conmemorativos del Día de la Provincia. Una efeméride que instauramos hace cuatro años en el marco del bicentenario de esta Diputación, la Casa de esta Provincia. La Casa de sus 97 municipios, de sus 97 ayuntamientos, de todos los hombres y mujeres de esta tierra. Y nuestro objetivo, con la realización de este izado, con la entrega de premios de la provincia y con la Feria de los Pueblos que vamos a celebrar a partir de mañana para conmemorar este día, no es otro que reivindicar nuestra identidad, resaltar lo que somos, lo que nos une, lo que nos caracteriza como pueblo. Porque hoy más que nunca tenemos que sentirnos orgullosos de nuestra tierra y creer en su potencial. Jaén, no tengo la menor duda, lo tiene y mucho. Debemos dejar a un lado la mirada pesimista hacia esta provincia y actuar. Enfrentarnos con fuerza a las debilidades, que sin duda las tenemos. Frenar las posibles amenazas y centrar nuestro esfuerzo en las fortalezas de esta provincia, que insisto, son muchas para convertirlas en oportunidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!